¿Cómo estás, Luis? Elsa, te habla. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos hablando del Noal Alca, dimos así una breve cosita, pero vi algunos... Conmemoración. Conmemoración al Noal Alca. No escuché tu nombre y apellido en varios lados y por eso te llamo, porque yo sé que vos fuiste una parte muy, pero muy importante de ese momento histórico. Bueno, sí, el 4 y 5 de noviembre del 2015 fue un momento histórico para América Latina porque los presidentes del continente unidos le decían que no al último intento de anexionismo colonial de los Estados Unidos, que era el Alca, la Alianza Libre Comercio, para las Américas, ¿no? Bueno, a mí me tocó tener un papel organizativo muy importante. De hecho, todo lo que fue el Estadio de Mar del Plata el 17 y 17 de octubre, 15 días antes, con el comandante Fidel Castro y el compañero Miguel Bonazzo planificamos juntos esto. ¡Qué interesante! Fueron dos noches de trabajo entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana donde, bueno, van a ser inolvidables para mi vida. Y fue el momento en que Néstor te dijo que vayas, ¿no es cierto? Sí, Néstor, me pidió que vayas, yo no sabía muy bien a qué iba, y cuando fui me encontré con el compañero Silvio Rodríguez, que era mi contraparte cubana, que además de gran cantante y podersta popular es el diputado del Poder Popular y bueno, con Fidel, ni más ni menos, dos noches de trabajo, a las dos de la mañana de la primera noche estuvimos en contacto con Diego Maradona, con Diego y con Diego armamos el Tren Blanco, ese Tren Blanco que partió la noche del 3 a Mar del Plaza para llegar el 4, bueno, maravilloso. ¿Cuánto laburo? ¿Cuánto laburo? Sí, un laburo enorme. Claro, claro, yo había escuchado, creo que algún reportaje te dice que vos estuviste previamente organizándolo con Fidel en La Habana, ¿puede ser? Sí, sí, lo acababa de... Ah, esos dos días en La Habana. Ah. Sí, sí. Estuve trabajando dos noches. Dos noches, dos noches. Ah. Entre las 11 de la noche y las 7 de la mañana. Claro, claro, claro. Porque a él le gustaba, él trabajaba de noche, costumbres que traía de la guerrilla y que nunca cambió. Claro. Claro, Marir, y mirá vos, este, sí, yo no sabía si, bueno, me vas a atender o no, qué sé yo, y digo, bueno, si no atiende, ¿qué vas a hacer? Seguimos hablando de este tema y también quería escucharlo por vos y repetirlo y repetirlo hasta el cansancio que ese momento histórico se vivió y nosotros estuvimos del lado tuyo, obviamente, sabiéndolo desde muy de cerca. Yo como militante atrás tuyo ahí con... Claro, claro. Sí, sí, sí. Y eso estuvo, qué sé yo, una historia que también me parece como que me pertenece un poquito. Sí. Y qué diferente políticamente, ¿no? ¿Cuál lejos estamos ahora de esos tiempos en donde había un patriotismo latinoamericano y por fin se sentía la unidad como que éramos realmente, se sentía que éramos una patria grande. Sí, que bueno, ahora no sé, ¿qué decís Luis de esto? Bueno, realmente hoy vivimos la antícesis, estamos en la antípoda de eso, con mi ley, un sirviente del imperialismo norteamericano, un hombre que hace de la entrega a los factores de poder mundial, un hombre enrolado en el sionismo que sueñan con un planeta donde no existan más las repúblicas democráticas ni los estados nacionales, ¿no? Y que el mundo esté gobernado por 50 ricachones, así por los más, este, bueno, no se lo vamos a... Hoy en el poder, hoy en el poder otra vez, este, más con este, ¿cómo se llama? Sí, sí, yo creo que... Trump es... Claro, pero esto directamente es un... Creo que la Argentina es punta de lanza de un experimento mundial, ¿no? Me parece, estamos asistiendo un poco a eso, ¿no? Sí, la punta de lanza es de conflicto junto con Palestina y Ucrania en la Argentina. Tal cual, tal cual. Exactamente, exactamente, lamentablemente. Sí, sí. Sí, es un proyecto muy apocalíptico el que proponen, porque vos lo vas a escuchar y lo más que de golpe te dice, bueno, de última, vamos a hacer colonias en Marte, o sea, que los tipos están totalmente idos, como lo resucitaron a Mengele, este, y realmente están, les importa, tres carajos, les importamos los pueblos del mundo. El proyecto narcocapitalista sobra en 3.500 millones de seres humanos. Claro, claro, sí, sí, sí. El proyecto es un horror. Es un horror. Sobra las palabras. Sí, sí. Bueno, Luis, no te molestamos más, te deseo un lindo, feliz, un lindo, feliz, se me traba todo, este, un feliz fin de semana, que la pases lindo allá en Cañuelas, un abrazo grandote de parte de Nahuelito, que se acuerda mucho de vos, este, y bueno, del vikingo acá, que es fan a tuyo. te mando un gran abrazo y no lo dejemos que estos tiempos consoliden, porque bueno, es una cuestión, como decía, yo me recuerdo siempre cuando hablo, ¿te acordás de Fidel en la, en la, en la, en la, en la facultad de Derecho? Sí, yo lo vi. Yo siempre recuerdo esas palabras que dijo, creemos que este mundo aún puede salvarse, ¿no? Y bueno, esa, y, y, y en esa época, digamos que, o sea, ya está realmente jodida la cosa, y estamos mucho más jodidos, pero bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir luchando y no dejar que consoliden, ¿no? Permitirme una noticia. Sí, sí, sí. Oficiales, se cumplieron 19 años de la gesta imperializada, la más grande del siglo, ¿no? Y, en el cinearismo del movimiento peronista en general, sí, 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 máximo, tal, una figura prominente recordó esa gesta histórica. El año me viene, con 20 años, habría que hacer un gran acto recordatorio. Sí, sí, tenemos que hacerlo, sí, sí. Pero con todos los nombres que estuvieron, con todos los nombres que hicieron algo y que hicieron posible esa gesta, con todos los nombres, eso es lo que yo jorobo y, bueno, me parece lo justo. Con todos los nombres, pero, me parece una barbaridad que los compañeros que conducen ni se hayan acordado. Tal cual, tal cual, algo que... Mejor no mires al Congreso. Me parece que es síntoma de qué cartas están jugando, lamentablemente. Me parece que por abajo de la mesa se están jugando unas cartas muy siniestras. Bueno, muchas gracias, Luis, te mando un abrazo grandote, grandote. Abrazo enorme, compañero. Un gran abrazo. Gracias. Un gran abrazo.